...de la presentación del Gobierno de la Nación y de nuestra Presidenta. En horas de la tarde de ayer, junto al Viceministro, estuvimos conversando con el Gobierno, con los distintos ministros y con la Presidenta de la Nación. Así que ella estaba totalmente informada de nuestra presencia acá en Bariloche y lo que nos transmitió es que a su vez le transmitiéramos al Intendente, ella había hablado también con el Gobernador de la provincia, de la voluntad del Gobierno de la Nación de colaborar en todo lo que resulte necesario con la ciudad de San Carlos de Bariloche y con la región. De hecho, después le voy a dar la palabra al Viceministro, porque hay toda una tarea que se está llevando adelante ya con los equipos de salud social, pero en la tarde de hoy ya se ha tomado una medida dirigida al sector ganadero, un aporte de emergencia de 10 millones de pesos para comenzar a atender la problemática del sector productor ovino en función de daños que puedan tener ese sector, especialmente en todo lo que es la región de la línea sur, que es la zona productiva. Esto ya también fue informado al Ministro de la Producción, al señor Acatino, y es una decisión de la Presidenta de la Nación y del Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Julián de Línguez. El Intendente recibió un apoyo, ya lo hemos dicho, es un aporte para la emergencia también, por supuesto, el municipio lo utilizará en función de las grandes demandas que seguramente va a tener durante toda esta etapa. Y la Presidenta también nos ha transmitido que espera y tiene indudablemente optimismo de que la situación mejore y que la temporada pueda funcionar adecuadamente, normalmente, pero caso contrario, si hubiera algún problema, el Gobierno de la Nación va a estar de la misma manera que estuvo en la coyuntura compleja que vio Bariloche en el año 2009 con la gripe A. Mañana vamos a tener con el Intendente una reunión con el sector empresario, vamos a conversar, vamos a tratar de también llevar un mensaje de tranquilidad de que el Gobierno de la Nación está atentamente siguiendo todos los acontecimientos y dispuesto a ayudar. Esto es lo que quería decir. Bueno.